Hola que tal, en este video voy a dar, voy a mostrar como saber si la suspensión de mi lavadora funciona correctamente Tenemos una lavadora de Evo, el modelo Airpub 4D Ok, entonces destapamos la lavadora Esta es nuestra tina, verdad Lo que vamos a hacer es ejercer un poquito de fuerza sobre la tina Y vamos a hacer esto, como que quiera la gita Aquí podemos ver que está rígida, no tiene ningún movimiento, no rebota, no rebota Ok, esto quiere decir que mi suspensión está funcionando correctamente Si tú tienes el problema de que tu lavadora da Evo al centrifugal, rebota, golpea la tina Entonces lo que tienes que hacer es colocar tu mano y tratar de sacudir la tina Mira, en este caso la tina no se, no se, no se, no se sangolotea, no brinca Ok, si tu caso es que al hacer esto, tú tienes que empezar a rebotar así toda, como si estuviera toda este guanga Así empieza a rebotar así todo, eso quiere decir que tu suspensión, es decir, las varillas Están en mal estado y lo que tienes que hacer para la solución a este problema es Reemplazarlas, comprarlas nuevas Esa es la única solución Si tu lavadora, vuelvo a repetir, al centrifugar golpea la tina Ok, si es el caso que tu lavadora al centrifugar está golpeando la tina muy feo, golpea, rebota Entonces abre la lavadora, ve a la tina y haz esta prueba Si tu tina está rígida, no es el problema de la suspensión Pero si de hacer un poco de fuerza tu tina empieza a sangolotearse, a rebotar así bien guambo Eso quiere decir que el problema está en la suspensión Bueno, en otro video voy a mostrar la suspensión de esta lavadora ya desarmada Y les voy a enseñar donde está la falla principal Ok, eso es todo